Candidata a la cual siempre tomamos como referente, pero hay un grupo de gente acá, muchos han venido, otros estarán escuchando del otro lado. Pero bueno, se viene la elección, van por la lista 10 de la CTA de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la República Argentina. Aclárame, buen día Sol, ¿cómo estás? Hola Raúl, hola Julia, buen día. Aclárame porque ha habido un error de impresión. Aclaremos la lista que ustedes representan. La nuestra es la lista 10, que es la lista regional del Tuyú. Bien. Vamos a elecciones que incluyen los partidos de la Valle, el partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell y General Madriano. Bien, bien. Y este miércoles 9 de noviembre se eligen las autoridades, no solo locales, regionales, sino también provinciales y nacionales de la CTA. Claro. Así es que en todos estos partidos que te comenté vamos a tener urnas para que los compañeros afiliados de los distintos gremios que se agrupan en la CTA puedan ir a la elección a votar y así reforzar esta organización sindical que tanto hace por los trabajadores y trabajadoras. ¿Y el lugar físico donde va a ser la elección en Pinamar? En Pinamar es en la sede de Suteba, que queda ubicada en Medusas y Valle Fértil. Bien. Oficina 10, si no me equivoco. Departamento 10. Departamento 10. ¿Y quién puede votar? Pueden votar todos los afiliados a los gremios que forman parte de la CTA, que en este caso son Suteba, Ate, Sicop, Casinos, Pescadores, Supaso y Municipales de Villa Gesell. Además de las filas directas. Claro, ahora yo le voy a pasar el micrófono a mis compañeros, pero tenemos... El brazo es largo, es como la localidad, pero... Como bien decía Martín, la CTA tiene esta particularidad de poder afiliar a compañeros, trabajadores y trabajadoras de forma directa. Claro, y es muy amplia también. Exactamente. Es muy abarcativo. Bueno, Daniel... Andá presentando... Bueno, Daniel encabezó la lista, Daniel Blanco. Daniel es dirigente de Suteba, Partido de la Costa. Sí. Y bueno, de vasta trayectoria sindical, así que no hace falta mucha más presentación. Martín Lorenzo, de Ate, de Madriaga. Él es candidato a secretario adjunto. Y bueno, los tres representamos un poco lo que va a ser la CTA regional, además de un montón de compañeros y compañeras de estos gremios que te mencioné. Que bueno, ya vienen trabajando mucho en sus localidades. Lista 10. Es la lista 10. ¿En qué se distingue la lista 10 de la otra lista? ¿Querés comentarme, Daniel? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio, primero que nada. Bueno, cuando quieras trabajar en radio, avisame, Daniel. ¿Qué es la voz? Me he dicho una voz, nos dejan a todos acá, chiquitos. Bueno, ¿en qué nos distinguimos? Bueno, en realidad está la lista 10 que está encabezada a nivel nacional por Hugo Yasky, por Daniel Catalano y por Edgardo Llano. Daniel Catalano de Ate, Hugo Yasky creo que no hace falta presentación. Viene de ser el secretario general durante muchos años de la CETERA, o sea, del gremio docente. Y Edgardo Llano de los trabajadores aeronáuticos. Y a nivel provincial, encabezada por Roberto Varadel, del gremio SUTEBA, el secretario, su actual secretario general. Por Raúl Calamante, también un dirigente de SUTEBA, y el otro compañero de la Asociación Judicial Bonaerense. Hoy la lista 10 es la que conduce la CTA a nivel nacional, a nivel provincial, y también a nivel, digamos, hasta el momento de la elección, somos dos regionales acá. Las dos regionales están conducidas por la lista 10. Entonces, ¿por qué, digamos, la importancia de la lista 10? Bueno, por el análisis que tenemos nosotros de cuál es la realidad que estamos viviendo los trabajadores, y la necesidad de cambiar esta situación, tanto en los lugares de trabajo como en la calle, la necesidad de implementar un programa de medidas que favorezcan a los sectores populares, y que esta lista es la que garantiza poder ir torciendo la relación de fuerzas para justamente estas necesidades que acabo de mencionar, digamos, de los sectores populares, pueda ir concretándose. Mira, para hacer un ejemplo, si se quiere una foto de lo que es la lista 10, podemos remitirnos hasta hace pocos días, lo que fue la plaza de mayo del 17 de octubre, último. La CTA fue uno de los articuladores de ese frente que se armó, ese frente donde participaron gremios de distintos sectores de la propia CGT, donde participaron movimientos sociales y territoriales, y donde contó con la presencia de más de 200.000 personas en la que se había consensuado, se leyó un documento consensuado por todas estas organizaciones, en el cual se reclama, de alguna manera, una serie de medidas muy importantes y claves, entendemos nosotros, para el momento en que estamos viviendo. Estamos planteando una reforma tributaria para que sean los más ricos, el poder concentrado, el que empiece a financiar el Estado, para que el Estado pueda llegar a todos los sectores de la población. Estamos planteando una reforma de la ley de entidades financieras, que tiene que ver justamente con el cuidado del dinero que existe circulante en nuestro país, y que recordemos que la ley de entidades financieras vigente, en este momento, fue decretada por la Junta Militar, a través del ministro Martínez de Hoz, tristemente el ministro de Economía de la última dictadura, que impuso una nueva ley de entidades financieras, para permitir que el capital extranjero pueda venir a nuestro país en forma especulativa y llevarse y remitir las ganancias que saquen acá, remitirlas al extranjero, cosa que eso empalma con una cuestión de soberanía también. También reclamamos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la soberanía, como por ejemplo, el defender la soberanía de la hidrovía del río Paraná. Muchos, sobre todo los habitantes de acá, de esta región, pueden decir, ¿y qué tengo que ver yo con la hidrovía? ¿O en qué me afecta? Afecta en que la mayoría de las exportaciones de alimentos salen justamente por esa hidrovía, sin ningún tipo, en este momento, prácticamente, de control, de pago de peaje, de peso de toneladas de alimentos que salen, y van hacia Paraguay para luego salir de ahí, con barcos con otras banderas, libremente, que no pagan el impuesto, para poder ser exportados esos alimentos al resto del mundo, a través de la salida al río de la Plata, y luego a mar abierto. Entonces entendemos que es fundamental, porque es una forma también de control de las riquezas de nuestro país. Nuestro país, y termino con esto, lo vengo diciendo en otros medios, produce alimentos para 400 millones de personas, y acá vivimos 44 millones, de acuerdo al último censo. Entonces no podemos concebir cómo, produciendo esa cantidad de alimentos, tenemos casi la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza. Es decir, que hay la mitad de los argentinos que no pueden llegar a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, acceso a la salud, a la educación, a la vestimenta, a una vivienda digna. Así que bueno, por eso entendemos que es fundamental fortalecer, a través del voto democrático, de la participación democrática, fortalecer a esta CTA, y esta CTA se fortalece votando a la lista 10, reafirmando las conducciones de Hugo Yasky, de Roberto Varadel, a nivel nacional y provincial, y votando a quienes estamos acá presentes, a nivel regional. Daniel, ¿ustedes consideran que el gobierno actual, tanto nacional como provincial, está en línea con estos reclamos que ustedes plantean? Mira, a nivel provincial, nosotros tenemos, hay que destacarlos, te agradezco la pregunta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con respecto a todos los trabajadores del Estado, sean docentes, sean estatales, en sus diferentes ámbitos, hay un poder de recuperación salarial permanente, hay una paritaria, que está abierta en forma permanente, mes a mes, nos juntamos, y se actualizan los salarios de los trabajadores, en este caso, para que te des una idea, los estatales, hasta este momento, hemos recibido el 94% de aumento de nuestro salario. Con respecto al gobierno nacional, no quiero hablar yo solo acá, pero digo, muy rápidamente, muy sintéticamente, entendemos que está enfrentando, a los verdaderos poderes fácticos, que existen en la Argentina, el poder económico concentrado, junto al auxilio de los multimedios nacionales, y de gran parte del llamado poder judicial, o de la justicia. Está teniendo una batalla muy importante, contra los sectores concentrados de la economía, que creo que cualquiera lo sabe, solamente con ver un noticiero, o escuchar algo, o ir a un almaceno, a una verdulería, de que es una disputa, política, económica y social, muy importante, contra esos sectores. El presidente, hace 48 horas, ha reafirmado, la necesidad, de un impuesto a la renta, inesperada, o renta extraordinaria, que es, lo que han ganado, estas grandes empresas, que son muy pocas, porque no llegan a más de 10 empresas, que manejan los precios de alimento, de toda la Argentina. Y entendemos, que una forma, digamos, de impulsar, de acompañar, esta necesidad, de cambiar la relación de fuerza, es teniendo organizaciones sociales, y sindicales fuertes. Por eso la importancia de esta votación. Bueno, está Martín, también acá con nosotros. Buen día Martín. Buen día. Ya hemos escuchado un poquito, pero bueno, queremos preguntarte un poco, ¿cómo es tu participación? ¿Cómo llegas a decir, bueno, quiero estar en la CTA regional? Bueno, en la CTA en particular, a través del gremio de base, que es ATE, además, soy docente, así que también participo en su TEBA, es decir, a partir de los dos gremios de base, que llego a la CTA, como una herramienta, que más allá de las reivindicaciones sectoriales, que uno puede trabajar, y que en realidad en cualquier gremio, uno trabaja día a día, la CTA lo que permite es una articulación, justamente con otros gremios, con otros sectores, no solamente agremiados, sino aquellos que no están agremiados, movimientos sociales, trabajos barriales, que la CTA, digamos, tiene como amparo bajo su paraguas, por esta posibilidad que decíamos, de la afiliación directa, y también por una voluntad política de su formación, justamente de atender a aquellas personas, que no tienen la posibilidad de tener un trabajo, digamos, por una situación de despido, o porque aún no han llegado a ingresar a un trabajo formal, porque quizás sí trabajan con changas, toda esa situación, que históricamente, por ahí los gremios la han dejado, bueno, de lado, para atender justamente a sus agremiados, bueno, la CTA sí tiene la voluntad política de atenderlos, y bueno, desde ese lado es que uno por ahí se acerca para, porque ve día a día, en todos los, en toda la región, las necesidades de acompañar todos esos esfuerzos, que a veces están aislados, lamentablemente, y la idea es trabajar en conjunto, articular, reforzar, y aquellos gremios que por ahí tienen la posibilidad de, no solamente recursos económicos, sino hasta recursos humanos, recursos de espacios, brindarlos, poder potenciarlos, y trabajar en conjunto, entonces desde ese lado, es que, bueno, es el desafío de trabajar acá en la región. Seguramente también establecer contactos con los municipios, o sea, las autoridades, los intendentes, ¿no? Exactamente, digamos, un poco lo mencionaba Daniel, cuando hablaba de esa plaza del 17 de octubre, la CTA tiene una clara visión política, digamos, no es que nos quedamos solamente con una reivindicación sectorial, de cuestiones de trabajo, que por supuesto que están, de cuestiones laborales, sino que tenemos una visión del país que queremos vivir, el país que queremos para nuestra familia, y desde ese lugar, es que nosotros trabajamos para fortalecer, no solamente a la CTA, en una visión, digamos, puramente orgánica y particular, sino fortalecer al campo popular, porque nos parece que en esta disputa que hay continuamente, y día a día, es una correlación de fuerzas que se da día a día, para avanzar o retroceder, es que queremos reforzar a todas las organizaciones del ámbito, o del campo popular, para dar esa disputa, y que cuando el gobierno que esté, cualquiera sea su signo político, y tenga que tomar decisiones, se sienta respaldado para tomar una decisión para las mayorías, y cuando sienta las presiones que están todos los días, para tomar una decisión solamente para unos pocos, se sienta también respaldado para resistir. ¿Esa sería un poco la diferencia con la CGT? ¿Entre la CTA y la CGT? ¿Vamos por ahí? Sí, no sé si ponerlo tan claramente, porque también me parece que dentro de la CGT hay un montón de gremios, que sí están dando una lucha, que sí tienen una postura muy clara, de defensa de los trabajadores, de defensa del campo popular, por ahí, no voy a esquivar la pregunta, te referís a algunos dirigentes, que todos señalamos en ese sentido, y que bueno, la diferencia también que tenemos en la CTA, tiene que ver con esto, vos estás viendo ahí la boleta, nosotros hacemos una elección directa de nuestros dirigentes, no es que se elige un consejo, que nadie sabe ni quiénes son, y ese consejo elige o reafirma a esos dirigentes, sino que acá tenés la posibilidad de elegirlo, ir a votarlo, no te gusta Hugo Yasky en la conducción nacional, bueno, tenés otras dos opciones, hoy por hoy en nuestra elección nacional y provincial hay tres opciones, en la regional tenés dos opciones, y esa posibilidad de que los afiliados hagan este voto directo, también nos refuerza y reafirma, en una idea, y bueno, retomando lo que decía Daniel, nosotros pensamos que tenemos un desafío muy grande hacia adelante, y por eso pedimos que nos renueven esta conducción, tanto a nivel nacional como provincial, porque nos parece muy importante tener una CTA fuerte, para enfrentar lo que viene, que ya sea quien sea el gobierno que se renueve en 2023, ya sea por ahí alguno que ideológicamente sea más cercano a nuestras ideas, bueno, ahí estaremos para apoyar y para sostener esas decisiones, y si no lo es tendremos que resistir y evitar que, como se hizo desde el 2015 al 2019, le saquen derecho a los trabajadores. Solo un poco hablamos de la unidad de los sindicatos, de los gremios, puntualmente en Pinamar a veces costó un poco eso, todo esto de unirse, trabajar juntos, dialogar. Sí, sí, creo que es un pendiente, es un desafío, con este armado de la CTA, nuestra idea es un poco aunar a los gremios, que por ahí hoy en día están trabajando aisladamente, nuestra idea es de construcción colectiva, por eso también la pluralidad de voces, y de los gremios que te mencioné, que integramos esta regional, que ya venimos, estábrando esfuerzo, conociéndonos y trabajando agendas en conjunto, así que sí, como decís, puede ser que haya costado, pero la idea es, inclusive con la CGT, con lo que mencionaste, creemos, tenemos una visión de construcción colectiva, no solo en lo regional, sino también en lo provincial y nacional. Claro. Es la idea que, bueno, ya históricamente se ha planteado en la CTA. Sí. 2017. Sí, 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 a veces vimos que se fracturaba un poco la cosa. Sí, así es. No sé si cuestiones puntuales de la política en ese momento, pero bueno, el resultado es ese, ¿no? Gente dividida. Bueno, y así se pierden esfuerzos, energías, objetivos, ¿no? Creo que, por supuesto, que la unión hace la fuerza, eso lo entendemos como sindicalistas, como dirigentes sociopolíticos, porque como dijo Martín, tenemos una postura política clara, más allá de lo partidario que va a ir variando, la CTA se ha sabido plantar y es uno de sus objetivos estatutarios, hacerle frente con las necesidades y las disputas que tenga que dar a cualquier partido, gobierno, estado o patronal. Así es que en el momento que sea, tenemos claro cuáles son los derechos a defender conquistados y cuáles son los que queremos ampliar a conquistar a futuro. Daniel, querías agregar algo. No, no, una aclaración. Este, a ver, la CGT no es monolítica. Este, y nosotros entendemos, en primer lugar, que con lo que son los trabajadores, la base de la CGT, son los mismos que los trabajadores y la base de la CTA, somos todos trabajadores, todos pertenecemos a la clase trabajadora, por lo tanto, todos tenemos las mismas necesidades. ¿Una no reemplaza a la otra? No, para no, 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 la clase trabajadora es única. No, pero digo, la coordinación de esfuerzo de los gremios. No, no, claro, Ustedes están haciendo, no, no es lo que podríamos ver desde lejos como un reemplazo de la CGT. No, en realidad te voy a aclarar esto, viene bien tu, tu comentario. Mirá, en un congreso extraordinario en el año 2019, incluso antes de las elecciones generales, nosotros hemos votado por unanimidad en ese congreso tender hacia la unidad del movimiento obrero, es decir, hacia una dirección única del movimiento obrero. obviamente que la afinidad la tenemos con aquellos compañeros, por ejemplo, que estuvieron en la plaza el 17 de octubre, es decir, la corriente sindical por el modelo nacional, el sector de la corriente federal de los trabajadores, otros gremios también que no pertenecen a ninguno de los dos sectores, pero que estuvieron presentes. Nosotros entendemos que es necesario la unidad del movimiento obrero. Ojo, no es una utopía, pero es algo que hay que ir construyendo. Y la CGT, desde hace muchos años, pero muchísimos años, no es monolítica. Acá uno podría historizar la década del 50, después del golpe del 55, la década del 60, donde ya existían dos CGT, o lo que fue a fines del 60 y comienzos del 70, con lo que se diferenciaba como los dirigentes más representativos y combativos, de lo que eran los dirigentes tradicionales. Es decir, durante la dictadura, permanentemente hubo diferentes sectores dentro de la CGT. Están aquellos que, lamentablemente, creemos nosotros, miran más lo interno de su sindicato, el manejo de los fondos de la obra social, y no las necesidades de sus representados. En el caso nuestro, yo quiero destacar que, desde que se formó la CTA, nosotros, y así como lo hacemos en nuestro gremio de base, practicamos efectivamente la democracia sindical. Acá puede venir dentro de un rato cualquiera de integrante de la otra lista, y obviamente va a disentir con nuestras posturas, pero no puede negar que se le da el derecho a la participación democrática e igualitaria para poder, cosa que no pasa en todos los gremios. Esa es una característica de la CTA. Nosotros practicamos, creemos en la democracia sindical y por eso la practicamos. Así que bueno, esa era la aclaración nada más respecto al tema de CTA. Daniel, hablando de salario, porque lo mencionamos medio por arriba, ¿cuáles son los números hoy? ¿Cuánto debe ganar un trabajador para decir, bueno, estoy en condiciones de llevar todo más o menos dentro de lo correcto? Y en realidad, el piso, para una discusión salarial, el piso es lo que fija la canasta básica de alimento, que fija el INDEC. Eso es lo mínimo. Por eso digo, el piso. Lo mínimo, sí. El piso, ahora obviamente, después tendrá que ver con la antigüedad, con la calificación, depende de los gremios, con lo que es el escalafón en cada uno, digamos, de los sectores. Pero lo que a nosotros nos preocupa es que el trabajador que está en relación de dependencia, que tiene una representación sindical, más o menos, va recomponiendo a través del tema paritario su poder adquisitivo. El problema que tenemos, y no nos podemos olvidar, y que nosotros representamos esos sectores, son aquellos que han perdido la relación formal de empleo. ¿Qué porcentaje es, más o menos? Y nosotros, en este momento, primero que el trabajo en negro en la Argentina, el llamado trabajo en negro, representa un altísimo porcentaje. Está superando el 30% de la fuerza laboral, de lo que llaman población económicamente activa. tenemos un gran número de desocupados o de semiocupados. Esto es algo que alguna vez habrá que replantearse, de cómo se mide el semiocupado y cómo se mide el desocupado. Porque hay un cuadrito, digamos, armado, donde si vos, este, Tantas horas. Durante los últimos, claro, las últimas semanas, trabajás, es decir, alguien fue a cortar el pasto ese día, a tres casas diferentes, y trabajó a lo mejor ocho horas en total, se considera semiocupado. Bueno, eso habrá que, obviamente, revisarlo, como habrá que revisar los índices de cómo se compone el INDEC, cómo se mide la inflación. ¿De acuerdo? Sí. Porque a mí me digan, bueno, aumentó un 7%, y yo digo, bueno, a ver, aumentó un 7% la carne, aumentó un 7% la lechuga, aumentó un 7% las papas, el arroz. No ocurre, sí. Claro. Pero bueno, pero digo, nosotros queremos poner especial atención, por eso es que estamos exigiendo un bono para todos aquellos sectores que lo necesitan, este, para poder acudir, digamos, y no un bono por única B, y no un bono por el mes de noviembre y diciembre, que lamentablemente, esto que se está implementando en este momento, este bono de auxilio, no está llegando a todos los necesitados. Entonces ya no se llamaría bono, digamos, es una reeducación de la escala salarial. No, porque no es para los que cobran salario, es para aquellos sectores. La informalidad. Para la informalidad, y te digo más, mira, esto dicho por empleados de ANSES, lamentablemente, de 10 personas que van a la ANSES a tratar de conseguir esta bonificación, 7 de ellos se vuelven sin poder concretarla. O, porque cobran el potenciar trabajo, o porque, este, digamos, la asignación universal por hijo, o el caso de la ayuda que no me sale ahora para los que estudian. La beca. El plan Progresar. Y a mí me parece que, a nosotros nos parece, que esto tiene que ser algo generalizado para aquellos que no tienen empleo. Tiene que haber una ayuda porque la situación es muy grave para mucha gente. Entonces, hay cosas que uno puede esperar, pero hay cosas que no se pueden esperar. Este, bueno. Seguro. Bueno, mirá, se me viene a la cabeza ahora que lo mencionas el tema de los jubilados. Yo no sé si ustedes también se involucran en esa cuestión, pero bueno. Yo soy jubilado. Bueno, ahí está. También es algo que no puede esperar, ¿no? Por supuesto. Es decir, la media de los jubilados requiere una, digamos, una inyección urgente por parte del Estado, una recomposición de las jubilaciones y pensiones, digamos, de todo el universo que abarca, ¿no? De las pensiones menos contributivas, para los discapacitados, este, por supuesto que cuando hablamos de eso, hablamos también de los sectores que hoy ya no son activos, porque nos hemos jubilado. En mi caso, yo soy docente jubilado. Como bien explicábamos antes, digamos, en la provincia de Buenos Aires tenemos esto de la cláusula de ajuste permanente, casi mensual. Y, por nuestro régimen jubilatorio, los docentes de la provincia de Buenos Aires, como el resto de los estatales, estamos como enganchados con el activo. Si el activo recibe hoy un 20%, nosotros... Se traslada. Exactamente, en forma inmediata. Pero bueno, no es la realidad de la mayor cantidad de jubilados del país que dependen de ANSES y por lo tanto de... No, de una mínima. Por eso, de los aumentos que otorga de los índices del gobierno. Desde el lado gremial, ¿ustedes ven que hay que hacer un gran cambio para poder obtener resultados distintos? ¿O está bien mirar para atrás y volver a lo que se implementó en otras épocas? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Sí, no sé. No sé si enganché bien la pregunta, pero te referís a la organización... Y la propuesta, digamos. Ustedes, cuando miran para adelante, lo que está delante es el futuro, no el pasado. Digamos, hablar del pasado solamente para tomarlo como referencia y mejorar... Siempre el pasado hay que mejorarlo, siempre es mejorable. Siempre se puede estar mejor o se puede evolucionar, digamos. Esa es la base de la evolución. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué se imaginan como el sitio ideal, digamos, desde el gremio en conjunción con el Estado, en conjunción con la parte patronal? Sí, como te decía en la intervención anterior, la CTA no solamente tiene una mirada sectorial de reivindicaciones particulares, sino que tenemos una idea del país en el que queremos vivir. Algunas de las medidas que mencionó Daniel que están en el documento del 17 de octubre y así lo expresan, digamos, nosotros tenemos una visión de la Argentina en la que queremos vivir, con un Estado presente, con un Estado que se haga cargo de la situación de los más débiles, que también permita y genere, digamos, sea innovador en la cuestión del trabajo, digamos, que no se quede solamente con aquellas industrias que miran hacia afuera y que, digamos, son importantes para la exportación, pero nosotros necesitamos una diversificación también de la matriz productiva y eso hay que hacerlo activamente, digamos, no se da solo por una cuestión de surgimiento como un hongo, digamos, eso hay que promoverlo, hay que invertirlo, hay que promover las industrias en el interior del país también, una diversificación de la población que hoy por hoy está totalmente concentrada, es decir, vemos para atrás que también es interesante ver cómo se ha dado esa concentración de la población en el país, se ha dado porque las oportunidades están en Buenos Aires, entonces, ¿a dónde va a ir la gente a vivir si no es ahí donde tiene la oportunidad de estudiar? O sea, habría que hacer un gran trabajo en las provincias para descentralizar, decirlo. Exactamente, exactamente, pero eso tiene que tener una visión en conjunto, digamos. Economías regionales, fortalecer, hablar con los gobiernos de la provincia. Ahí tiene que estar el Estado, el beneficio económico por sí mismo solamente busca el rendimiento máximo, entonces va a estar en donde están dadas las condiciones, así es como funciona el capitalismo, entonces, si el Estado no tiene una idea de desarrollo y la aplica, es muy difícil que eso se dé, no es muy difícil, no se va a dar de manera autónoma, se va a dar en los lugares donde ya están dadas las condiciones y por eso vemos una acumulación cada vez mayor en el Gran Buenos Aires, alrededor de la capital. Esa visión de trabajo federal, de trabajo que aproveche no solamente los recursos que tenemos en el país, sino que también dé posibilidades de vida a todos aquellos habitantes que habitan y que quieren habitar el país en toda su extensión, no solamente en una. Bueno, para eso hay que tener un Estado presente, un Estado que promueva el trabajo y que lo haga a partir de la inversión. Ahora, para eso hace falta recursos. Entonces, muchas de las cuestiones que mencionaba acá Daniel al principio que tienen que ver con cómo hoy por hoy aquellas industrias o aquellos sectores concentrados que tienen una renta extraordinaria pagan muy poco o no pagan porque se les permite evadir y los sectores populares pagamos el 21% del IVA cuando compramos cualquier producto. Entonces, esas cuestiones que tienen que ver con realmente la distribución de la riqueza, nosotros las vemos y por eso una de las cuestiones que están en el documento del 17 de octubre tiene que ver con una reforma tributaria, digamos, con una reforma de los ingresos del Estado y que eso son las herramientas que le permiten al Estado llevar adelante todas estas políticas que vuelvo a decir, no se van a dar solas con el incentivo económico del capitalismo, el capitalismo va a ir ahí donde están las condiciones y las condiciones las tiene que dar una visión del país y el Estado tiene que estar presente. Para las chicas cualquiera que quiera responder, han surgido no solo en la Argentina sino, bueno, lo vemos en muchos lugares del mundo, movimientos, ideas, le decimos la derecha, donde tienen una visión contraria a esto, que el Estado prácticamente no tiene que existir, que hay que ajustar, que hay que achicar, pero han crecido con fuerza, lo vimos con Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, ahora, si bien perdió la última elección, pero bueno, todavía es el presidente en Italia, bueno, en muchos lugares. ¿Cómo ven esa situación de cara al año próximo en la Argentina que tenemos elecciones? Absolutamente. Bueno, es muy difícil, la verdad es que la Argentina no es un caso aislado, acá también tenemos nuestras luchas contra la derecha más radical, contra el neoliberalismo, expresado en un pseudo-liberalismo, y como decía Martín, esta visión de modelo de país es necesaria también en la intervención gremial como una ayuda para el Estado para poder hacerle frente a estas nuevas ideas en cuanto a la reestructuración integral del país, en cuanto a la transformación del modelo productivo con una visión equitativa de distribución federal. Entonces, estas ideas radicales que vienen surgiendo no son ni más ni menos que potenciar el capitalismo más rancio y que sabemos cómo termina porque hemos tenido una reciente experiencia de devastación del Estado, de vulneración de derechos y de distribución muy inequitativa que no es lo que buscamos, que no es lo que las grandes mayorías necesitan y que no hace a la calidad de vida digna. Por lo tanto, como mencionaste, no es imposible, como mencionaste la elección de Brasil, bueno, por un punto, por un punto y medio ganó Lula, ganó. El resultado es que los pueblos no olvidan a quienes redistribuyen, a quienes le dan oportunidades. Lula no tiene un título universitario pero fue quien más universidades hizo en el país. Entonces eso la gente lo reconoce y lo sabe ver. Así es que no todo está perdido, hay esperanza y si bien todavía no tenemos un candidato definido, vamos a apoyar a quien acompañe estos ideales que tienen que ver ni más ni menos con una mejora de la dignidad, de los derechos, de la distribución, de la igualdad, con este modelo de país que queremos y que bueno, a través de nuestra militancia sindical, sociopolítica, añoramos, buscamos y promovemos. Así es que sí, es difícil, está difícil la cosa pero bueno, creo que... Porque son movimientos que han despertado realmente bastante apoyo. Mucho apoyo y sí, mucho apoyo de las juventudes, mucho apoyo del que no la política, digamos un movimiento que va por ese lado. Exacto, de apolíticos creo que intentan seducir ese pensamiento del odio contra la política, contra el que hace, contra el que se expone públicamente. Bueno, es que no nos ha ido muy bien la verdad, ¿no? Sí, en vista de los resultados. Es cierto, pero bueno, quienes creemos en que la política es una herramienta real de transformación, debemos honrarla y debemos hacerla respetar también y creo que en el último tiempo se ha faltado demasiado el respeto a las figuras de quienes desarrollan... Igual, defender una idea asociada es hacer política también, o sea, del otro lado también lo están haciendo en forma política, pero el problema está cuando se hace desde la violencia, desde la violencia institucional sobre todo y desde la falta de respeto y perdemos... Bueno, por eso está la democracia que es el verdadero mecanismo. Lógico, claro, sí, sí, el respeto a la democracia... Y ustedes lo van a poner en marcha el día 9 de noviembre. Así es. Defendiendo la lista 10 que encabeza a nivel local Daniel Blanco que está acá en nuestro estudio, el hombre del vozarrón, secretario junto a Lorenzo Ignacio Martín que es la otra persona que está junto a él, María Sol Besteiro y defendiendo el sector femenino también. Decirnos, presentate porque... ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Eugenia Olaizola. Ah, bien. Yo estoy como vocal en la lista como podrán ver y bueno, quería recordarles... ¿De dónde sos, Eugenia? Mi gremio de base es Zuteba, ¿sí? Así que estamos acompañando, como dijeron anteriormente los compañeros, es muy plural nuestra lista, como hay varias también integrantes de Zuteba, de nuestro gremio que podrán reconocer. Así que estamos para, como decían recién, apoyar a los trabajadores, acompañarlos, recordar la dirección en donde pueden ir a votar que es en la sede del Zuteba Pinamar, acá en... Recordándolo. Medusas, Medusas y Valle Fértil, es Medusas 1165, es el edificio Coral, es donde siempre estuvo Zuteba, en el departamento 10. Así que pueden acercarse, confiamos en que muchos compañeros nos van a acompañar, es importante el voto de todos, así que los esperamos el 9 de noviembre apoyando a la lista 10. Eugenia, te pregunto, ¿cómo quedó Zuteba acá en Pinamar? Hubo unos cambios de conducción. hubo unos cambios de conducción, nosotros, como ustedes sabrán, estuvimos durante muchos años con nuestra representante Iris Casani, ella fue la fundadora de Zuteba Pinamar, conformamos una nueva lista, en esa lista Guillermo Caprarulo, fue el secretario general que estaba, él por motivos de salud debió renunciar, así que bueno, con la gente de organización del Zuteba Central, fuimos reorganizando con los que estábamos componiendo la lista y yo quedé como secretaria general, nos acompaña, por supuesto, un montón de gente que acompañó siempre al Zuteba, además están Jorge Lina Ibáñez, está Ivana Serensec, está Brenda Pacheco, que somos un poco entre todas las que seguimos esa línea que nos marcó Iris, tanto a nosotros, yo como siempre digo en los diálogos que hemos tenido últimamente, charlas, reuniones, ella nos marcó un fuerte camino a nosotras y quisimos estar, quisimos pertenecer a la lista celeste para que Zuteba Pinamar siga siendo siempre ese gremio fuerte que fue. Así que bueno, eso, pero para contarles un poquito cómo está el Zuteba acá en Pinamar, pero bueno, como decíamos, acompañando a la lista 10 de la CTA también. Bueno, agradecemos que hayan venido, la visita, y bueno, esperamos a ver los resultados de entonces. Hay que reconocer que con Julio nos asustamos. ¿Por qué, Raúl? Porque cuando vimos toda esta cantidad, ¿viste? Con Julio acá tenemos... Conmocamos, la mañana es nuestra, todo el edificio es nuestro, lo tenemos todo para nosotros, de repente... ¿Qué pasó? Bueno... Quiero agradecerles muchísimo la oportunidad, el espacio que nos dieron. Es muy bueno cada tanto debatir ideas, porque de eso se trata, poder sacar una idea que nos representa a todos, que es la parte más difícil que puede lograr un ser humano, de convivir con el otro en paz y armonía con estos mecanismos que tenemos, que es la de la democracia, donde uno puede decir, expresarse y convencer que eso es la política, que son dos cosas que tienen que ir juntas. Así que bueno, gracias por venir y que tengamos todos lo mejor, lo que corresponde. Bueno, ¿hacemos una pausa? Dale. Ya venimos.